Bienvenidos a la Biblioteca del Recuerdo, para nosotros es un placer que nos acompañen en esta cita que siempre esperan los fiebres del fútbol, que esperan los que recuerdan con cariño la historia del Balompié Nacional. Hoy vamos a desarrollar un tema que hemos iniciado desde semanas atrás, porque vamos a observar cómo terminó de decidirse el título de la temporada de 1991. Ya vimos todo lo que sucedió en las 44 fechas regulares, en este que fue uno de los campeonatos más emocionantes y a la vez más largos de la historia del fútbol nacional. Nos vamos a centrar ya cuando solo quedaron seis equipos, clasificaron en este orden, Alajuelense en primer lugar, Punta Arenas en segundo lugar, Zapriza en tercer lugar, Uruguay en el cuarto sitio, Turrialba en el quinto y Cartaginense en el sexto. Y con base a esto se determinaron los emparejamientos que llevaron a las muertes súbitas, en las cuales iban a quedar de seis equipos únicamente tres. Esos tres iban a acomodar de acuerdo al orden en que habían finalizado en la tabla. El mejor quedaba sembrado, es decir, se evitaba jugar una fase más y los dos que estaban con menor puntaje disputarían la semifinal de la segunda fase. El ganador iba contra el mejor ubicado y si Alajuelense repetía era campeón, si no, tendríamos dos partidos más. Así fue un poco, tal vez complejo en aquel momento, porque se venía de jugar hexagonales por puntos, donde simplemente el equipo que hacía más puntos se llevaba a esta fase. Y si era diferente al que había ganado las cuatro vueltas, pues había final, si no se coronaba automáticamente. La liga tuvo una estrategia un poco extraña, va a perder su serie ante Cartaginense, va a quedar sin actividad a lo largo de cuatro semanas. E iba a esperar a un Zapriza, que después de hacer una fase regular, pues no muy buena, logró ir dejando en el camino a equipos que también prometían grandes cosas, como Uruguay, Cartaginés y finalmente a Punta Arenas, que iba a haber así frustrado su sueño de volverse a coronar campeón como lo hizo en el 86. E íbamos a tener después de 20 años una inolvidable final entre Zapriza y Alajuelense. Alajuelense y Zapriza, todos esos pasajes, todos esos partidos de fase final prácticamente jugados en su totalidad a estadio lleno, los vamos a recordar enseguida en esta última parte del repaso temporada 1991. Hexagonal final de la temporada de 1991, y decimos hexagonal porque clasificaron seis equipos, pero en realidad eran eliminaciones directas, en las cuales el bicampeón Zapriza tenía que enfrentarse ante el equipo que más veces le había ganado en la fase regular, que más puntos le sacó el Uruguay de Coronado, que le había ganado Zapriza tres encuentros de cuatro en esa fase regular de las cuatro vueltas, y en el estadio nacional como escenario del Uruguay de Coronado llegaba el juego de ida a un Zapriza, que como diría que se había sumado nuevas figuras, y que se jugaba en esos partidos la posibilidad de seguir siendo el equipo que mandaba en el fútbol nacional. Ahí veíamos esa de Adonis que no se concretó, un Zapriza que aunque había sumado jugadores jóvenes como Rolando Fonseca, seguía manteniendo una base de experimentados, que aquel 15 de septiembre del 91 iban a ser sorprendidos por esta acción de Pedro Pablo Ribeiro, siendo al guardameta Álvaro Fuentes, así que en el nacional, como podemos observar, pocos celebraban, porque la afición de Zapriza era evidentemente mayoría, ante un Uruguay que apuntó al protagonismo, y lo logró en aquellos días el equipo de Leroy, amenazaba con sacar al Zapriza. Ahora estamos con la serie entre Punta Arenas y Turrialba en el estadio, Rafael Ángel Camacho, Luis Enrique Galagarza, al minuto 18 adelantaba Punta Arenas, espectacular centro de Luis Diego Arnaez y Cleber Poncia, al 34 ya colocaba el segundo ese Punta Arenas, que había dejado escapar las cuatro vueltas, apuntaba a toparse a la liga en la final, sabían que ante la liga tenían muchas posibilidades, y el primer escollo era Turrialba, que aquí prácticamente quedaba enterrado, con este gol de Cleber Poncia al 36, ya era una diferencia muy marcada, y el triplete para Poncia en este remate, nada que hacer para Jorge Arturo Hidalgo, era un paseo Turrialba para aquel equipo puntarenense, que practicó un gran fútbol aquel año, Luis Diego Arnaez tuvo una gran campaña, aunque tal vez no anotaba tanto en el equipo de Jorge Medina. Herido Turrialba, descontó al 62 y al 76 Guillermo Guardia, dos goles de desventaja, era muy difícil para aquel Turrialba a Benjamín de aquel año. Ahora nos vamos a ir al estadio, Feio Mesa llegaba el ganador de las cuatro vueltas, la liga tenía que demostrar algo más, ante un cartaginés que se metió en la recta final, en esa liguilla final, en esa etapa de eliminaciones directas, observamos un cuadro alajuelense que en aquellos días se hablaba, jugaba sin delanteros, Richard Smith y Juan Carlos Arguedas eran sus hombres más en punta, en la fase final no estuvo Luis Quiroz, que había marcado cuatro goles en este escenario, cartaginés en la etapa final se animó, entendió que tenía poco que perder y mucho que ganar, y va a sorprender a la liga en este juego de ida, con un estadio no lleno pero una buena asistencia, horror por parte de José Alexis Rojas, y el que aprovecha es Roger el Policía Gómez, otro mundialista del 90 que tuvo una gran campaña en el 91, Cartago que no era el favorito golpeaba a la liga y lo dejaba obligado para la serie, que se decidirían a la juela una semana después, José Alexis cometió ese error pero finalmente iba a ser figura en la definición de aquel campeonato, los cartagineses que se volvían a ilusionar con aquel resultado, una semana después 22 de septiembre del 91, muchas facturas tenía pendientes, el Uruguay de Coronado con el Zapriza pero las iba a pagar, aquella tarde en el estadio de Cuadro Morado, la afición morada que llenó el estadio, que no podía creer como un equipo de los no tradicionales como Uruguay, lo estuviese haciendo pasar tan malos ratos, aquel Uruguay con figuras como Gerardo y Chiburón, Sequeira, Dajer, Villalobos, William Guillén y su hermano José Luis, Carlos Javier Angulo, Ronnie Díaz, Floyd Gutri, Juan Morales, Cristian Campos, Eric Rodríguez y Pedro Pablo Ribeiro, también Sibiani Rodríguez y Enrique Rivers, eran parte de un equipo que tuvo una campaña enorme, que pudo ser mejor, pero todas las facturas Zapriza se las iba a cobrar en esos 90 minutos, con un estadio lleno, y con un equipo morado que se apegó a su buen equipo, y también a su tradición, para resolver aquella complicadísima serie ante el cuadro lechero, un partido en el cual se iban a ir expulsados, Eric Rodríguez y el goleador del Zapriza, Don Isilario, que se iba a perder un juego de la fase final, ante esta expulsión, por momentos parecía que el errói que le tenía la medida bien puesta a Zapriza, lo iba a dejar en el camino, algo de lo cual se hablaba mucho, pero este partido va a marcar mucho la carrera de este joven número 7, que en aquellos días era un volante con una técnica exquisita, y lo siguió haciendo a lo largo de su carrera, aunque luego como delantero, Rolando Fonseca, que se devoraba ahí la banda, y colocaba a Enrique Díaz para el 42, y lo siguió a revivir a Zapriza, y a partir de ese momento Fonseca iba a volar en el campo, iba a ser figura determinante, aunque no anotó el primer gol, este primer gol siempre se recuerda como una acción de Rolando Fonseca, por la genialidad con la que puso de cara a gol a Enrique Díaz, e iba a seguir haciendo un gran partido Rolando, en aquella abarrotada sede del Ricardo Zapriza, que como podemos observar revivía, después de una fase regular en la cual Zapriza experimentó cambios, en el cual Zapriza fue un equipo que no convenció lo suficiente, en la etapa complementaria vendría la debacle del Uruguay al 54, José Jaikel, un hombre especialista en este tipo de encuentros, solía aparecer en la fase final, y lo vamos a ver anotando en esa instancia decisiva, y se derrumbaba todo lo que Uruguay había construido a lo largo de aquel campeonato, con este gol de José Jaikel, Zapriza con Álvaro Fuentes, Edwin Sarapiquí Salazar, Roger Flores, Alexis Camacho, Benjamín Mayorga, Enrique Díaz, Alexandre Guimaraes, Rolando Fonseca, Donis Hilario, José Jaikel, Abaristo Coronado, Enrique Arias, y el joven Sergio Benavides, que aparecería también en la fase final, y aquí está el tercero, el lapidario, Jaikel lo celebraba para locura de todos, ahí está la jugada de Coronado, como recepciona, y el Bucardo Zapriza era una verdadera locura, Zapriza con inapelable marcador de 3x0, y estadio lleno, revivían una campaña en la cual parecía muerto, y sacaba del baile al Uruguay con un global de 3x1, un cuadro lechero que hizo una gran campaña, lamentablemente el siguiente año descendió, un partido en el cual parecía no iba a haber mucho misterio, era este en el estadio Lito Pérez, juntarenas ante el equipo de Turrialba, atención a este cobro de penal, el remate que se iba por fuera, Turrialba con figuras muy jóvenes, iba por un milagro, el estadio Lito Pérez tenía que ganar por dos goles para ir a la larga, Jorge Arturo Hidalgo, Miguel Vargas, Alexander Mora, Jorge Hernández, Randall Rowe que empezó a figurar ese año, Fabián Sánchez, Roberto Aguilar, Daniel Casas, el uruguayo, que ya era una figura de algunos años en el país, Mitchell Meyer, Gunter Mayorga y Guillermo Guardia, que se formaban en una dupla ofensiva, importante Ricardo Silva, y Fabián Ibaiza, eran las figuras de aquel equipo azucarero, ante puntarenas que ya hemos repasado pues el plantel vasco, que tenía aquel año, Hermedio Barrantes, Alfredo Contreras, Luis Fernández Teixeira, Jimmy Joseph, Marvin Bustos, Luis Enrique Galagarza, Luis Concillo, Carlos Velásquez, Luis Diego Arnaez, Sandro Alfaro, Cleber Ponce, Javier Astúa, Leoni Flores y Ronald Chávez, vaya equipo, fueron protagonistas de aquel día, vemos como Arnaez se devoraba la banda, siempre con acciones de peligro, el 4x2 le daba cierta comodidad a puntarenas, que incluso dependiendo del resultado de la serie, que tuviese la liga, iba a tener la posibilidad de quedarse en Brau, para la final de esa liga, y aquí llega Turrialba metiendo un susto, con anotación de Fabián Sánchez al 59, daba la sensación que podía revivir Turrialba, en aquella disputada serie, pero un minuto después al 60, el hombre de la serie, Cleber Ponce, y el 1x1 con el cual, Punta Arenas con global, de 5x3 avanzaba, aquí se podía dar, lo que decía el protocolo, basándose en el rendimiento de ambos en las cuatro vueltas, o la sorpresa mayúscula, con Cartaginés y la liga, liga y Cartaginés, a la Juelense tenía que ganar, aquel partido no existía ventaja deportiva, ni nada similar, por lo que el único resultado que lo podía clasificar, era ganar por más de dos goles, si no se iba a lo que en aquellos días se conocía como unas vacaciones obligatorias, es decir, el equipo quedaba sin participación, hasta que se resolviera la fase final, y el equipo Cartaginés sabía que empatando, obligaría a la liga a esa posibilidad, ahí veíamos a Mauricio Montero, que a lo largo de este repaso, lo hemos visto jugando casi por toda la cancha, el estadio que estaba prácticamente repleto, y la mayor cantidad de alternativas las tuvo la liga, ante un Cartaginés con medido, que sabía que podía jugar con el empate, y la posibilidad de obligar a la liga, a irse a descansar, es decir, no ganar la hexagonal, sino que solo esperar rival para la gran final, ahí la mejor opción del partido, la tuvo Gilberto Rodin, de Cartaginés, aunque en aquellos momentos, un jugador de pasado reciente en la liga, y esta acción sobre Richard Smith, se iba a decretar como penal, Mauricio Montero cobra, y vence a Elvis Hernández, daba la impresión que había suficiente tiempo, como para que a la Juelense buscara la remontada en esa serie, y afirmara su favoritismo, y clasificara junto a Punta Arenas y Zapriza, que estaban jugando a esa misma hora, evidentemente no se sabía que iba a pasar en las otras series, y aquí finalizaba el partido, así que se iban a los penales, y viene el primer cobro de penal, Álvaro Solano, se lo adivinaba Elvis Hernández, Martín Estrada, de Cartaginés lo adivinaba José Alexis Rojas, Joaquín Guillén de Alajolense, y lo volvía a adivinar el buen guardameta Elvis Hernández, estuvo en varios clubes de la primera división, y atención porque aquí va a romper el 0x0, el policía Gómez, Roger Gómez, Cartaginés tenía un gol de ventaja sobre Alajolense, que aún así con un penal más, iba a emparejar la serie en este cobro de Austin Berry, aquel 22 de septiembre de 1991, llega el cobro de Gerard del Cholo Villalobos, y luego va a venir Mauricio Montero, que era uno que casi no fallaba penales en aquellos días, bueno, el cobro por parte de Mauricio, Víctor Calvo de Cartaginés, completando el 2x3, Alajolense no tenía derecho a fallar un solo penal más, Víctor Calvo que era hermano, o es hermano de Ciderio Calvo en aquel momento arquero de Alajolense, y Fernando Sosa, el uruguayo, extrañamente, lograba este lanzamiento, por fuera, y se daba la sorpresa mayúscula, hasta aquí decía Luis Bernini, no estaban las apuestas que Cartaginés avanzara, la liga tenía que esperar que se resolvieran, dos series más, para conocer a quien enfrentarían a finales, es decir, prácticamente un mes sin actividad, por acomodo, bueno, se acomodaban de acuerdo a su rendimiento, unas cuatro vueltas, así que el gran ganador fue Punta Arenas, que quedaba sembrado para la final, y los que venían después eran Cartaginés y Zapriza, que abrían su serie en el estadio Ricardo Zapriza, se ganó el derecho a cerrar en el fello mesa Cartaginés, porque venía de eliminar a la liga, que era el dueño de la llave número uno, y un 29 de septiembre del 91, el Zapriza se llenaba, los morados recuperaban la ilusión, y también Cartaginés, que pues había hecho algo, que otros equipos en ese campeonato no habían podido, que era frenar a la liga, que solo había tenido problemas con Punta Arenas, pero que había sido el equipo ganador de las cuatro vueltas, en aquel torneo, Rolando Fonseca, ya lo vimos insinuándose varias veces, aquí le cometen penal, y va a llegar el cobro por parte de un especialista, también en este tipo de lanzamientos, que ya aparte era un veterano, de hecho este va a ser su último gol, con la camiseta del Zapriza, en primera división, Alexandre Guimaraes, al 38, le fue bien Elvis Hernández, que estaba pues todavía fresco el recuerdo, de los penales que había tapado en Alajuela, pero en esta ocasión, no pudo concretar, y ya el equipo, de el Zapriza, tomaba ventaja en esa serie, y vean el estadio, nada que envidiarle a una final, porque era un partido, que si bien era una especie de cuartos de final, para ambos equipos, apenas en el juego de ida, y en el estadio no cabía un alma, aquel 29 de septiembre del 91, Zapriza termina siendo superior, en aquella serie, Cartaginés con figuras, como Elvis Hernández, Claudio Rojas, Ronald Marín, mundialista de Italia 90, aunque no jugó, Martín Estrada, Víctor Calvo, Héctor Marchena, Humberto Brenes, un equipo plagado de jugadores defensivos, pero que también contragolpeaba bien, Roger Gómez, que se tomía esta acción, ante el buen achique de Álvaro Fuentes, que tuvo protagonismo en la fase final, Marvin Obando, Luis Neco Fernández, y Gilberto Roden, Macoy Quirós, y Marco Tullio Hidalgo, jugaron de cambios, un buen equipo brumoso, cuatro mundialistas de Italia 90, Roger Gómez, Héctor Marchena, Ronald Marín, y Marvin Obando, que cuando fueron al mundial, eran fichas del cartaginés, y otros que estuvieron muy cerca, de ser parte de aquel equipo, como Gilberto Roden, el mismo Neco Fernández, que era un jugador aún, de los importantes, en cuanto a rendimiento, en aquellos días, un gol de ventaja, para cerrar en el fello Mesa, el 6 de octubre del 91, estadio repleto, la ilusión siempre de cartaginés, que como hemos explicado, no tuvo su mejor campaña, pero en la recta final, dirigidos por Henry Duarte, que era un técnico muy joven, cartaginés apostó al protagonismo, y logró al menos incomodar, a los favoritos, en aquel largo torneo, atención aquí, con esta jugada de Gilberto Roden, iba a ser el presagio, de lo que sucedería más adelante, un estadio fello Mesa, como dijimos, repleto, en el 11 de Zaprisa, pues aparecían las figuras, que ya hemos venido reseñando, solo que regresaba, Adonis Hilario, a la alineación titular, después de que se había perdido, el primer juego, ante Cartago, por suspensión, aquí Cartaginés, hacía temblar, al zapricismo, con esta anotación, de Gilberto Roden, muy buena la jugada, de Marco Tulio Hidalgo, y Cartaginés, ganaba 1 por 0, daba la impresión, de que en la etapa complementaria, podía venirse la debacle, para aquel Zaprisa, que si quería llegar a la final, tenía que seguir sosteniéndose, a perder una sola serie, como si tuvo su derecho, la liga, como Punta Arenas, había quedado, sembrado para, la final de la segunda ronda, que vendría siendo, la semifinal, de la temporada, increíble esta acción, de Roden, pudo cambiar el destino, del partido, bien Álvaro Fuentes, en esa acción, aquí Evaristo, que no anotó, la fase final, pero siempre daba, habilitaciones importantes, ubica a Donis, y a falta de 12 minutos, Zaprisa, hacía temblar, el fello Mesa, por cierto que Zaprisa, se había coronado campeón, matemáticamente, en la hexagonal, del 90, temporada 89, que finalizó en el 90, jugando en el fello Mesa, así que con el gol de Adonis, y el gol de Guimarães, en la ida, Zaprisa avanzaba, Cartaginés decía, adiós, como lo había hecho Uruguay, como lo había hecho Turrialba, quedaban tres sobrevivientes, Punta Arenas y Zaprisa, jugaban la final, de la segunda fase, y el ganador, se enfrentaría, a Liga Deportiva, a la Juvencia, ganador de las cuatro vueltas, estas tomas aéreas, son realmente increíbles, del estadio Ricardo Zaprisa, en aquella fase final, como se llenaba el estadio, ante Cartaginés, ante Punta Arenas, y más adelante, en la final, ante la Liga, aquí iba a tener, una asistencia, Zaprisa, bueno, a veces, en esta serie, le tocó abrir, en otras le tocó cerrar, ante Cartaginés y Punta Arenas, le tocó abrir, en el Ricardo Zaprisa, 13 de octubre del 91, Zaprisa había perdido, ante Punta Arenas, en la fase regular, tres de cuatro partidos, le había ganado solo uno, pero bueno, había muchos temas, Zaprisa venía con más ritmo, Punta Arenas, tuvo un parón de 15 días, y era prudente, esperar de que el equipo naranja, sacara la faena, era favorito, Punta Arenas, por todo lo que había sucedido, pero un partido clave, para la no obtención, del título de Punta Arenas, en esa campaña, iba a ser este, aquí Zaprisa, con más oficio, con más colmillo, con la presencia, también, de Ronald González, en el once estelar, después de que, había regresado de Europa, tras su experiencia, en Italia 90, iba a ser determinante, esta del Diablo Contreras, que hizo recordar, el gol, de la fase anterior, de la fase regular, que le había marcado, a Zaprisa, en este escenario, Hermidio en el vuelo, como podemos ver, un partido, de muy buenas alternativas, sobre la cabaña, de Álvaro Fuentes, y de Hermidio Barrantes, pero la sentencia morada, iba a llegar, en un segundo tiempo, muy bueno, aquí esta acción de Fonseca, que se invalidaba, Fonseca que anhelaba, jugar aquella final, Luis Bernini, fue el árbitro, de más presencia, en esa recta final, ahí asistido, por Enrique Valverde, y Bolívar Montero, y en la etapa complementaria, se iba a quebrar el cero, primero en esta acción, Ronald González, de cabeza, aquel Ronald, siendo muy joven, se había ido para Europa, que prácticamente, no estuvo en esa campaña, pero por reglamento, llegó a la recta final, e iba a marcar, un gol determinante, para que Zaprisa, llegara a una final, a la cual, por un momento, parecía, no iba a lograrlo, pero este equipo morado, tuvo una convicción, muy fuerte, en esa etapa final, dejando primero, a Uruguay, luego a Cartaginés, y el escollo, más fuerte, era Puntalenas, gol de Rolando, de Ronald González, al minuto 50, y esta acción de Rolando, Fonseca, iba a dar mucho, de qué hablar, lo iban a expulsar, a Rolando, lo vamos a ver, como él muy joven, ahí se enfrascó, en un pleito, al parecer innecesario, sale llorando del campo, el joven, con 17 años, recién cumplidos, pero prácticamente, de inmediato, llega esta acción, en la cual, Evaristo aparece, la suelta, Hermidio, y Adonis, marcó su gol, 26, a la postre, su último, en aquella gran campaña, del 91, y enloqueció, Ricardo Zaprisa, porque dos goles de ventaja, sí eran muy buenos, para ir a cerrar, en Punta Arenas, ante un cuadro porteño, que el favoritismo, se le tambaleaba, tras aquella tarde, en San Juan de Tibás, donde el ambiente, fue de fiesta, y donde fueron, los zaprisistas, los que terminaron, celebrando un estadio, abarrotado, como pocas veces, en aquel entonces, incluso, pues tal vez, había más gente, de la cuenta, en los estadios, de nuestro país, afortunadamente, nunca sucedió, nada para lamentar, 2 por 0, y todo se decidía, el 20 de octubre, del 91, perdió, brillo, perdió en tanto, Punta Arenas, en esa serie, ante Zaprisa, era muy difícil, pretender ganarle, por tres goles, y avanzar, a pesar de que, Punta Arenas, ya la había ganado, dos veces, en la fase regular, pero ese fue el pecado, de Punta Arenas, dejarse superar, por resultados ajenos, en su lucha, ante la liga, por ganar las cuatro vueltas, y luego, haber perdido, esta serie, ante Zaprisa, haber sacado, un resultado, en contra, de 2 por 0, en el Ricardo Zaprisa, porque ya, para este partido, siendo sincero, Zaprisa, no se sintió amenazado, en un estadio Lito Pérez, que recordaba, a la final del 82, que tal vez, fue el momento, más importante, entre esos dos, enconados rivales, y aunque se fue, con ventaja, en el duelo particular, tanto ante Zaprisa, y ante Alajuelense, Punta Arenas, iba a quedar, con las ganas, de pelear el campeonato, del 91, aquí en el segundo tiempo, si hubo, muy buenas opciones, aquí tapadón, por parte de, Álvaro Fuentes, y luego este penal, que señala, Víctor Rodríguez, que daban, poco más de 10 minutos, y Lioni Flores, lo votó, Lioni, que semanas después, se convertiría, en jugador del Zaprisa, en medio de gran polémica, ahí recibía, pues el apoyo, de Javier Astuba, pero una gran campaña, de Punta Arenas, no era, concretada, con el título, de campeón, aquí estamos, ya en la disputa, del último partido, la última serie, la gran final, después de un mes, sin actividad, poco más de un mes, aquel 27 de octubre, del 91, regresaba a la liga, y era el tema, que la liga, había ganado, la mayoría de clásicos, pero Zaprisa, venía con más ritmo, y aquí aparece, José Haikel, con el 1 por 0, se tambaleaba, al estadio, Alejandro Moreira Soto, se hablaba, que Zaprisa, iba a dejar, cuatro equipos en fila, y ese sido, realmente una hombrada, una página gloriosa, como tantas, que hay en la historia, del Zaprisa, porque después de no ser favorito, había dejado en el camino, a Uruguay, a Cartaginés, a Punta Arenas, y empezaba ganando, la finalísima, ante la liga, aquí Ramón Luis Nández, que fue protagonista, aquella tarde expulsa, a Juan Carlos Arguedas, por este golpe, a Baristo Coronado, estaba todo muy mal, para la liga, en una final, que no se presentaba, desde el 71, es decir, 20 años pasaron, para que se encontraran, los dos, en esta gran final, aquí señala penal, Ramón Luis, penal que todavía, a estas alturas, 23 años, y fracciones, pues muchos, se siguen preguntando, por qué se señaló, Mauricio Montero, no cayó, pero si lo empujaron, y el mismo Mauricio, le devolvía el alma, a la liga, el gol de Haikel, había sido al 10, y Montero al 22, que gran campaña, tuvo Mauricio, un defensa, que tenía gol, que se incorporaba al ataque, y que era el dueño, de los penales, uno por uno, y revivía, liga deportiva, la juanense, aquella liga, que había recibido, muchas críticas, aquella liga, que no le pudo ganar, a Punta Arenas, que, perdió algunos partidos, que, en los cuales, era favorito, que aún así, logró dejarse las cuatro vueltas, y que tenía un plus a su favor, que en los clásicos, si lo había hecho bien, sin embargo, este, fue de infarto, fue posiblemente, el partido más disputado, entre ambos, penal, por esa falta, de José Alexis Rojas, y, Quimaraes, esta vez, no logró concretar, balón al palo, se salvaba a la juanense, en la etapa complementaria, otra expulsión más, protagonista, sin duda alguna, el árbitro, Ramón Luis Méndez, aquella vez, ahí está Enrique Díaz, por un pisotón, a Mauricio Montero, la impresión que sí, verdad, que tal vez un poco drástico, pero sí existió, y Enrique Díaz, que, deleitaba a los presentes, fue un baile, que no sería un buen presagio, de lo que iba a suceder, al 65, cuando Ricardo Chacón, un defensa, que se incorporaba al ataque, de los primeros laterales ofensivos, que hubo en el país, aparece para concretar, esta jugada, de Arguedas, Smith, rebote, y Chacón, y todo el partido abajo, en el marcador, pero la juanense, golpeaba en el momento justo, y quedaba dispuesto, a hacer algo, que nunca en su historia, había logrado, y que hasta el momento, no ha logrado, Liga Deportiva La Juulense, que es coronarse campeón, en el Ricardo Zapriza, atención, el llenazo, y el estadio, casi que 50 y 50, en el Morera, también, pudo haber estado, 50 y 50, en el juego de vuelta, 3 de noviembre de 1991, una fecha histórica, a La Juulense, que no se coronaba, desde enero del 85, estaba a punto, de acabar esa larga sequía, en la casa, de su más enconado rival, de un Zapriza, que hizo, la hombrada, de llegar hasta la final, pero que se quedó, sin argumentos, sobre todo, en este último encuentro, el equipo de Odir Yaquez, que aquel día, también, ocasionó, algunas polémicas, por ahí, en el juego de ida, lo habían expulsado, y en el encuentro, de vuelta, a decir verdad, la ventaja manuda, nunca estuvo amenazada, la liga, entendió, que el título, le tenía que pertenecer, por diferentes circunstancias, a pesar de que aquí, Zapriza tuvo, algunas alternativas, sobre todo, en la etapa inicial, y bueno, lo que siempre se recuerda, la presencia, de un joven, llamado Max Sánchez, que en aquellos días, apenas tenía 17 años, que había hecho, un partido bueno, pero que en la etapa, complementaria, se iba a convertir, en protagonista, tal vez no, de manera positiva, por un error, que a la postre, iba a significar, el último gol, de aquel campeonato, Benigno Guido, también apareció, como titular, cuando no lo venía haciendo, a lo largo de la campaña, una mañana lluviosa, una mañana triste, pero, con ambiente de fiesta, en todo el país, porque caía el telón, de una temporada larguísima, duró 50 semanas, el campeonato del 91, que incluso había, iniciado, a finales del 90, Alajuelencio, fue con medido, en la etapa inicial, no recibió el gol, que podía poner, en amenaza, su ventaja, y en el segundo tiempo, le iba a dar, mate a la serie, y en esta buena salida, de José Alexis Rojas, Zapriza cambió de uniforme, estamos llevando el mismo partido, y llega a este servicio, Berrica arranca, y la jugada, que muchos aún recuerdan, Max Sánchez, que no lo para, que no lo para, no se dio cuenta, que tenía que cometer falta, y Berrica, aunque también era un jugador joven, ya tenía más experiencia, concretaba, y enloquecía, a todo el pueblo, Manudo, Alajuelencio golpeaba, y Alajuelencio, se preparaba, para celebrar, su campeonato, número 17, en el Ricardo Zapriza, lo lamentaba, Ronald González, una novatada, de Max Sánchez, se combinaba, para que la liga, llegara al 3x1, en la serie, y el equipo de Iván Brás, se alistaba, para coronarse, campeón nacional, en aquel campeonato, tan largo, ese día apareció, también Carlos Mario Hidalgo, que prácticamente, no había jugado, un jugador de casa morada, de trayectoria, ampliamente en el Zapriza, pero que hizo un impase, en ese año 91, para jugar con la liga, y coronarse campeón, silbatazo de Rodrigo Vadilla, y era la liga, el equipo que celebraba, la obtención del campeonato, de 1991, Zapriza fue segundo, Punta Arenas tercero, y también fueron protagonistas, Cartaginés, Uruguay y Turrialba, en aquel largo torneo, que hemos recordado, con todos ustedes. Sin duda alguna, que en el país, se respiraba un ambiente, de mucha pasión, por el fútbol, como siempre, ha existido en Costa Rica, pero estaba también, muy fresca, la memoria de Italia 90, y eso provocó, pues obviamente, que la afición, disfrutara al máximo, de ese torneo, que fue el primero, que se jugó en su totalidad, tras la hazaña, del verano italiano, ¿qué se puede destacar, de ese torneo? Bueno, un Punta Arenas, que practicó un fútbol, muy bueno, un fútbol agradable, a la vista, aunque no le bastó, para ser campeón, un Uruguay, que tuvo una propuesta, bastante valiente, Turrialba, viniendo de segunda división, que logró, ser protagonista, en el cierre, lo mismo, que el Cartaginés, no hacía el herediano, que con un equipo joven, fue la decepción, de ese torneo, una batalla intensa, por quedarse, en primera división, entre Generaleña, Limón y Palmares, San Carlos y Guanacaste, pasaron sin pena, ni gloria, y bueno, Zapriza, que le apostó, a la recta final, que revivió al final, casi hace la hazaña, de ganar cuatro series consecutivas, de faltó solo, la última ante la liga, que de su virtud, fue saberle ganar, los clásicos, al cuadro morado, y un equipo alajuelense, que acumuló, muchas dudas, y muchas críticas, logró aún así, coronarse campeón, después, de que no lo hacía, desde el 84, con un plantel, que era relativamente joven, pero que tenía también, el impulso, de algunas figuras, que habían estado, en Italia 90, sin duda alguna, que fue un campeonato, apasionante, que hemos repasado, las últimas tres semanas, y de esa manera, llegamos al final, de ese recuerdo, temporada del 91, regresaremos, con más historias, y más recuerdos, la próxima semana, en la Biblioteca del Recuerdo.